Gracias por ver el video. Y bueno, ahora recibo también a Santo Tomé y a La Rioja que están en teleconferencia, así que les agradezco también que se hayan movilizado tanto para poder escuchar esta desastación. Estas son fotos de aquel libro del año 82, para que vean que ya había gente en otros lugares donde tenían una vida de pareja, se casaron algunos. Estos ya son grandes, después decimos, mira, es una foto de personas grandes que se están casando. ¿Por qué no soñar? Los chicos que están trabajando, que están insertados plenamente en el ambiente laboral, son capaces de realizar un montón de cosas, les encanta la computación. Hola, mi nombre es José José, tengo 24 años, fui a dos colegios, uno, yo era muy chica, tenía un colegio Packer, terminé ahí y fui a otro colegio, las hace, hice un montón de esfuerzos y terminé ahí y ahora la facultad la UCA, hice un curso, un curso en formación en empleo y terminé ahí. Y después hice trabajo en un equipo CELES, con CINROEL, atiene a los niños, discapacidades. Soy asistente, soy asistente, soy asistente de secretaria, asisté unas jornadas con CINROEL, y TGD, y me dieron un premio de Ádora, y me encantaría estar acá con todos ustedes, aquí. Bueno, mi esposa fue a Gaubert, tengo 20 años, tengo 16 hermanos, soy la última, soy la misma edad de mis hermanos. Bueno, también, bueno, también tuve, terminé otro colegio, tuve la fiesta de regresar muy linda, tuve un viaje, que me fui sacerdote con yo, con mis amigos y con Paco, también fui, también estoy en la UCA, en formación de empleo, universitario, junto con otros amigos, también con Paco, que tal a lo mío. También, lo que más me gusta es la música, el baile, y el canto, y el teatro. Y hace bastante, sigo con esa terapia, y lo sigo haciendo. Y también me gusta pintar mandalas, y también estoy haciendo un, un, con personas, como mi profesor de canto, con música cognitiva, y mi mamá, y mi profesor de canto, que me están ayudando, es un proyecto de danzas pedagógicas, en la UCA, y también quiero agradecer a ella, y a, que me están ayudando, y bueno, y gracias por todo. Yo me llamo Facundo S. E. Coles, tengo 20 años, vivo con mi familia, comencé a ir a CEREC, a los, dos años, con Mertina, y sigo, sigo yendo a CEREC, con Mariela, mi psicóloga, con Cristina, mi, con Cristina, mi psicóloga, y con Paula, mi psicóloga, tuve una compañera de teórica, que se llama, eh, Mertania, y, y me llevo, un, cuatro años, con, de pareja con ella, y, 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 y mi, por ciento, pues pensé en casarme, y mantener la familia con ella, y mi proyecto laboral es, es trabajar en una oficina, y comprar mi casa para, con la plata que es necesaria, para que ande, con el trabajo, y, y mi familia, y, y, y mi familia, y, y mi familia, son gente de fierro, y yo, mi familia son gente de fierro, que siempre están cuando yo necesito.